La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas, ya están ustedes y nosotras, escuchando y produciendo La sexualidad femenina. El programa de radio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemón Lunes, Laura López y Elena Trujillo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, chicas, chicos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Yo quiero plantearos un tema que da mucho gustito. Hablar de ello. Bueno, hablar y conseguirlo. Quiero que hablemos del orgasmo. El goce sexual. Pero si dicen que no hay mayor goce que el de hablar. ¿Ah, sí? ¿Quién lo dice? Eso, el psicoanálisis viene a decir que el mayor goce para el ser humano es hablar. Yo escuché que no hay mayor afrodisíaco que las palabras. Exacto. A ver, explíquenme eso, señoritas. Así que esos serían los ingredientes para llegar al orgasmo. Sí, porque se quiere hacer muchas posturas, el Kama Sutra, muchos libros de autoayuda, pero luego, claro, luego alguien te dice una palabrita y te derrites. El otro día una persona que había ido al taller de comunicación, Laura, en Málaga, me decía, he descubierto una cosa sorprendente. El mayor goce es hablar. Claro, está bien, ¿eh? Por gozar tanto. ¿Por qué? Porque resistimos. ¿Qué número tenemos ahora del programa? 46. 46, ¿ves? Segunda temporada, 46. Eso es casi el orgasmo, ¿eh? Entonces, ¿qué nos vienes a contar, Elena, del orgasmo? Bueno, del orgasmo. Digo, que vamos a hablar de nuestra experiencia personal. Cosas del libro Freire Lacan Hablados 6, de Miguel Oscar Menaza, que es un libro que recomiendo, de la editorial Grupo Cero, y que nos dice algunas interesantes cuestiones al respecto. Dice, el 50% de la población no vio nunca un orgasmo. Es decir, que tiene que haber diferentes tipos de orgasmos, porque decir eso, hay mucha gente que piensa que ha tenido un orgasmo. Y mucha gente que dice, ah, yo creía que era un orgasmo, pero acabo de descubrir que eso no era un orgasmo. Es decir, que la sexualidad es una construcción a lo largo de la vida, que uno no nace ya desplegado en todas las posibilidades de su ser. Sigo con la frase. Dice, si hemos dicho que el 50% de la población nunca ha visto un orgasmo. El resto solo puede a veces, y la mayoría no exactamente en el lugar y con la persona con la que hubiera deseado. Podemos decir que el orgasmo no siempre es necesario, porque también hay una atribución de que si no se produce el orgasmo, además de ese orgasmo que uno piensa que es el orgasmo, como que no ha habido encuentro sexual, no ha sido satisfactorio, no le ha gustado. Si hemos empezado el programa diciendo que el mayor goce psíquico del ser humano es la palabra, lo que produce más efectos, eso modifica también la valoración que solemos hacer al respecto de esos encuentros genitales y que uno espera que en la vagina o en el pene esté ahí la sensación de placer. Sí. Se han quedado las dos ahí mirándome. Las relaciones sexuales implican toda la vida del hombre y de la mujer, porque las relaciones sexuales son el soporte material sobre el que se desarrollan sus vidas. Aquí tenemos que reincidir en eso que hemos dicho muchas veces, que cuando hablamos de sexualidad, cuando estamos aquí hablando de relaciones entre personas, de pareja, no es una cuestión genital. La sexualidad del hombre es un concepto mucho más ampliado en psicoanálisis y nos tiene que hacer ver cómo es el despliegue de la capacidad de relacionarse con otras personas. Es decir que el orgasmo también será una cosa mucho más amplia, que no solamente es una cosa genital. ¿Puede haber orgasmo en una conversación? Bueno, bueno, Laura. No, no te detalles que luego vamos a estar diciendo, mira esta. Y si el orgasmo es la culminación del placer sexual, pensemos que debería ser necesario, cuando no obligatorio, poder culminar las acciones, ya sean sexuales o sociales. Esto me parece súper interesante, porque si bien es cierto que decimos, ay, que no se ha corrido, que no me he corrido, que se ha quedado a medio hacer el polvo, que estamos diciendo que no es así, que se goza siempre y que además se goza más con las palabras que con los genitales. El hecho de decir que hay muchas acciones que en nuestra vida se quedan a medio hacer. Es decir, propósitos que uno se plantea y que se quedan a medias. Si ampliamos ese concepto de culminación y producción del orgasmo, también lo llevamos a lo social, nos hace ver eso, que hay un montón de personas frígidas e impotentes, no solo en lo genital, sino en el resto de acciones de su vida. Y que la intervención psicoanalítica es necesaria, porque no solo les permite ese placer sexual, sino esa importancia de lo social, de tener la experiencia de poder culminar. ¿Por qué la gente no tiene dificultad para culminar? Yo creo que tiene que ver con el tema de los finales, de la mortalidad de la persona. Y el encuentro sexual, recordad que lo hemos dicho en algunos programas, recuerda a esa mortalidad, es decir, que somos seres que venimos de hombre y mujer, que no somos inmortales. Entonces, a mí me llama la atención lo importante que es saber que lo genital no está separado de tu vida social, de tus relaciones, de cómo te relacionas con cada aspecto de tu vida, sino que está todo relacionado. Y a veces la gente va buscando lugares para curarse de cierta sexualidad y no se dan cuenta que realmente tiene que ver con su forma de desear en todo. Es decir, que no es venir a aplicarte tal técnica para cambiar no sé qué, sino que es tu patrón de deseo. Cómo tú te relacionas con el desear y con el hacer en todo lo que te toca. Fíjate que hay muchos que cambian de pareja. Dicen, deje con este chico, con esta chica no gozo, me busco otro. Y van un poco abandonando relaciones, abandonando propósitos, pensando que es otra relación, otro propósito, como atribuyendo al exterior el motivo de su goce. Lo que estamos diciendo aquí es que cualquier objeto, cualquier situación, puede servirnos para desplegar nuestra capacidad de goce, que depende de nosotros mismos. Claro, y eso que dices, también recuerdo a personas que me han comentado en algún momento, me decían, es que con mi primer marido yo no gozanaba nada. Yo estuve luego con otra persona y ahí me di cuenta realmente de lo que era una relación sexual. Y claro, habría que preguntarse, ¿no será que eres tú que has cambiado en algo tu manera de pensar, tu represión sexual con otras personas? ¿Te has permitido ser más libre en ese sentido? A. Freud indica en el texto el tabú de la virginidad como las primeras relaciones no siempre son las satisfactorias porque reproducen el primer amor, que siempre es la madre y que siempre es insatisfecho, porque no es una relación en la cual uno pueda permanecer. Por eso dice que las siguientes parejas o los siguientes matrimonios ya despliegan o bien el amor al padre como esa segunda relación más simbólica o que ya se han despegado un poco de esos conflictos, de esa insatisfacción que generó en el hombre y en la mujer su primera relación amorosa frustrada. Pero incidimos, tomando lo que indicas, en que nunca hay que quedarse con un fracaso, que hay que seguir aprendiendo que los fracasos no son fracasos, forman parte del aprendizaje de tu vida y de tus amores. Claro, porque uno termina pensando no, es que yo no. Y ya está, como si fuese después una característica de la persona. Pero claro, porque ha abandonado, yo no, porque ha abandonado... Almafuerte te decía, no te des por vencido ni a un vencido. Hablábamos del aspecto de la mortalidad, de cómo recuerda al final, pero también podemos pensarlo de otra manera, sino que hay tanta incertidumbre, no soporta la incertidumbre, porque estás pensando en el resultado, en el final, que supuestamente es el orgasmo. Cuando te olvidas de todo lo demás y estás buscando ese objetivo, entonces puede ocurrir también al contrario, que hay personas que están tan ensimismadas en el final, que no disfrutan, no se divierten con lo que hacen, trabajan siempre buscando el objetivo y se pierden ese despliegue de su sexualidad. Hay nuestros maestros nos han enseñado que lo importante es eso, es el camino, que llegar va a ser inevitable. Se llega o no se llega, pero se llega siempre a ese punto final, algún final, pero que lo más importante es el transcurso, que es la vida, es el hacer, es esa relación, esa construcción de esas conversaciones. Ayer que veíamos una película Mi única familia en el Festival de Cine Grupo Cero, que aprovecho este espacio para recordarles que en octubre, este mes, ha comenzado el primer festival de cine Grupo Cero, donde vamos a poder ver 15 años de trayectoria cinematográfica bajo la dirección de Miguel Oscar Menaza. Estamos viendo, bueno, desde los primeros pasos en el cine hasta las últimas producciones, va a ser los sábados hasta febrero, los sábados a las 6 en la sede Grupo Cero. Y ahí veíamos en la película Mi única familia, que además le recomendamos está en YouTube y la pueden ver gratuitamente, veíamos como lo que diferenciaba una relación de otra o una relación más valiosa de otra, si la podemos calificar así, eran las palabras. Es decir, poder hablar con esa otra persona. No era agachar, no era follar. Es que conversando se construye el amor y también el grado de libertad el darse cuenta que la otra persona no es tuya, que tiene la libertad de poder estar con otras personas, pero que elige realmente tener ese goce con la persona en el que está, que le puede facilitar que desee. Incluso había una frase de Juana, la protagonista, que se iba a encontrar con el que iba a ser su amante, entre comillas, y el amante le pregunta, le dice, bueno, a mí me sorprende que estés aquí, porque claro, con la relación que tú tienes con tu marido, que tú pareces tan enamorada, dice, claro, sí, sí, yo a Juan lo amo, pero eso ¿qué tiene que ver con nuestro encuentro? Es decir, que rompe un poco esa moral de decir, no puedo mezclar mi relación de pareja, a mí me va como me va, me va bien, con esta otra relación que estamos aquí produciendo. Claro, y retomando lo del orgasmo, hay personas que creen que un amor, cuando uno está muy enamorado de alguien, es quien le tiene que colmar en el deseo, y a veces uno tiene orgasmo con la persona entre comillas no indicada, la que supuestamente uno debería, no debería de amar. Y es súper interesante porque hay personas que lo dan todo por un orgasmo, es decir, que abandonan a su pareja la que aman, o abandonan un proyecto importante para sus vidas porque en otra cosa, en otra acción, encontraron un poco de placer. Entonces, es muy importante eso, que aceptemos la suma, que no puedo abandonar una cosa importante para mí porque hay otra cosa que también me muestre otro resquicio de placer, son cosas, lugares muy diferentes. Y también quería plantearos, aquí lo tenía puesto como una cosa de los jóvenes, no solo creo que sea de los jóvenes, pero esa idea de aquí te pillo y aquí te mato, de que se alcanza más placer si de repente te encuentras con una persona desconocida ahí en el ascensor, ahí en que, ¿qué pensáis? yo creo que eso es una situación en la que está más en juego el instinto animal que la palabra. Entonces, aquí te pillo, aquí te mato quiere decir también libre de represión porque no tienes que pensar que el otro va a pensar de ti, no sé cuál, que la otra va a decir, sino que es una situación en la que abandonas la moral y te conviertes en un animal. Entonces, gozas, pero no porque has gozado de la conversación conoces a esa persona y puedes producir una sexualidad humana. ¿Te da luego un poco de vergüenza después de haber hecho eso? Hombre, depende de la moral de cada uno. Hay personas que no les da vergüenza y que incluso pavonean un poco de esa situación y otras que dicen yo, esto no y se ocultan, ¿no? Pero es interesante porque no solamente ocurre a los jóvenes que también es una sexualidad que, bueno, que cada vez con la época del consumismo en el que estamos se está incluso solapando un poco en la sociedad. Freud incluso dice que las mujeres gozan más de lo que dicen que gozan, pero que les cuesta reconocer su deseo, es decir, reconocer las acciones que desarrollan para conseguir esa satisfacción. Como que ellas se hacen las despistadas pero que hacen un montón de cosas inmorales, entre comillas, pero luego es como ¿yo? ¿yo? No. Que lo que les cuesta es eso, hacerse responsables de la vida que desarrollan. Entonces, podemos pensar que a la mujer le cuesta más reconocer o hacerse responsable de su vida que al hombre. De manera general podemos decir que sí. Bueno, hasta ahora... No estaba poniendo voz, pero estaba haciendo que sí, y él era. Claro, hasta ahora ha sido así, pero las cosas están cambiando. Las mujeres en el siglo XXI tenemos el psicoanálisis y lo tenemos que utilizar para transformar también los errores que hemos venido cometiendo o la posición social a la que se nos ha impuesto de alguna manera a lo largo de los siglos. Y a partir de ahí la responsabilidad no quiere decir hacernos culpables de las cosas, sino que lo que hagamos lo podamos también aprovechar para un aprendizaje de nosotras mismas. Porque el problema de la histérica, por ejemplo, es que no se hace responsable de que ella ha sido la causante de esa situación. Es como que le resbala. Y claro, cuando las cosas te resbalan, pues el aprendizaje se lo lleva a otro, pero tú no vuelves a cometer y vuelves... Es como un síntoma que se repite. Y también lo de reconocer el deseo en la mujer también pensaba que es por la moral que todavía nos acusa y nos acusamos las mujeres. Porque es el hecho de pensar que el hacer determinadas acciones a uno le va a recaer esa culpa o esa insatisfacción. Bueno, si no lo hace la insatisfacción, luego incluso los trastornos que ocurren en las mujeres derivados de esa moral. Entonces, tiene que ver también con esa manera que tenemos de escabullir el deseo que en realidad es escabullir esa culpabilidad moral, esa locura moral después de gozar. nos tenemos que ir ya por hoy. Parece que este tema lo hemos prolongado porque siempre hablamos de los darmos salvo placentero, hay que concluir correctamente, pero no sin recordarles el correo electrónico al que vosotros también nos podéis suscribiros. Lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com Lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com Y los números de teléfono. Si nos llaman a Madrid el 9155 96436 Y en Málaga el 610 86 53 55 Continuamos la próxima. Adiós. La sexualidad femenina Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es la radio Con Servicios Lunís aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué eligir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. dominó a ti. endeavors ¿Qué tú? Le Jaros